Emilio Herrera Tantico y la la, ayer no esto mira Vamos desde un preso, por tirar por arriba Vamos desde un preso Si señor Y en este la ley, siendo reportero Y en este la ley, siendo reportero Y en Alto Mira, se volvió un parquero Y en Alto Mira, se volvió un parquero Y se volvió un parquero Y en Alto Mira Y en Alto Mira Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.